Hola amigos, bienvenidos a Motor.es. Aston Martin regresa a la Fórmula 1 60 años después y lo hace con este AMR21, con el que intentará aprender todo lo posible en esta temporada de transición para así iniciar con buen pie la nueva generación de monoplazas que arranca en 2022. A diferencia de otros equipos que han intentado ocultar con renders y con engaños cada centímetro de su coche, Aston Martin hay de cara y directamente han metido el coche que presentarán ya en los test de Bahrain con todas las innovaciones que se esperaban, pues en un plató le han hecho fotos e imágenes reales y nos lo han pasado a la prensa. Así que tenemos bastantes cosas que comentar en este vídeo, a diferencia de los anteriores, y lo haremos como siempre de la mano de nuestro compañero David Plaza. Pero antes de nada, como siempre, vamos a hablar del diseño y más en un equipo que es nuevo, bueno, nuevo entre comillas, porque sigue siendo estructura Racing Point y se podría decir que incluso el personal hereda parte de Force India, Mildan, Spiker y todos los equipos que han estado afincados en Silverstone. Este Aston Martin ya se sabía de hace unos meses que iba a presentar como línea principal el British Racing Green, el color clásico de la marca en el automovilismo, y que la verdad que le da un toque bastante elegante y atractivo en mi opinión. Bueno, hemos conseguido saber a través de las presentaciones que hicieron ayer que el patrocino de BWT ha influido bastante en la livery, bueno, bastante, le ha incluido el rosa en el alerón delantero y alguna parte del monoplaza, cosa que no estaba inicialmente previsto porque iba a estar presente un verde fosforito. Pero bueno, es un cambio menor, tampoco le queda tan mal en mi opinión, sigue siendo un coche bastante elegante, y bueno, si eso le da dinero al equipo y consigue que Betty y el Stroll puedan conseguir mejores resultados, pues bienvenidos a los patrocinios. Empezando ya con la materia técnica, hay que señalar que la parte delantera es básicamente la misma que pudimos ver en el RP20 del año pasado. Tanto el alerón como el morro, la capa, son los mismos, aunque los soportes del alerón delantero parecen alargar un poco más el túnel bajo el morro. En cualquier caso, esto se trata de una simple revisión de los volúmenes de cada elemento, pero sin desviarse del concepto que inició Mercedes y que ya se ha popularizado en el resto de la parrilla. La zona intermedia, que en la mayoría de monoplazas presentados hasta el momento había permanecido casi igual, ha cambiado bastante en el caso del AMR21, aunque sigue conservando el enfoque general visto en el Racing Point. Comenzando por la parte superior, los grandes aletines del RP20 desaparecen por el momento, aunque habrá que ver si vuelven en los test. Además, el patchwork ve modificado el boomerang en su zona más adelantada, así como el desviador quíntuple tipo rejilla que conecta con el deflector lateral. Este último es ahora más corto en su parte superior, por lo que queda más lejos del deflector horizontal situado sobre el pontón, que también es novedad respecto a 2020. Además, en la base se incorpora un perfil horizontal que sigue la cuerda del suelo en dirección al desviador. La mitad trasera de este AMR21 también ha sido revisada, con una cubierta más parecida a la que Mercedes comenzó a utilizar en 2020, pero con ligeras modificaciones. En la siguiente cadena de imágenes podemos observar cómo ha evolucionado el Racing Point en esta zona desde principios de 2020, radicalizando cada vez más la caída del flujo superior en su encuentro con el canal inferior que circula por la base del pontón. Además, el AMR21 incorpora la joroba que vimos en el W12, aunque en este caso es de mayor tamaño que en el monoplazo de Mercedes. Como en aquel caso, deducimos que dicha protuberancia viene dada por el motor o alguno de sus sistemas auxiliares. En esta misma parte superior, el Aston Martin se distingue de los Mercedes en que la excavación central de la cubierta motor comienza más cerca del halo, creando un canal superior más marcado bajo la joroba. Como decíamos antes, Aston Martin ha presentado un coche con una especificación de gran premio para correr prácticamente ya, mientras que otros equipos han estado ocultando muchas cosas, sobre todo la zona del suelo. Si bien el reglamento ha hecho que esta parte sea menos compleja que otros años, pues se han presentado bocetos que son realmente simplistas. Y Aston Martin, sin embargo, ya ha presentado los primeros desarrollos en esta zona, que seguro se explotará bastante durante todo el año. En el nuevo fondo plano de este 2021, Aston Martin ha optado por colocar tres desviadores de flujo asociados a una pestaña horizontal en la parte delantera del suelo, así como un grupo de seis en el extremo posterior junto al neumático. De este modo, se intenta compensar la prohibición de utilizar ranuras o slots en ambas zonas para así mitigar en la medida de lo posible el negativo efecto que tienen las turbulencias en el sellado de los laterales del difusor. Sin duda, la comparación con la normativa de 2020 que podemos observar con el RP20 es llamativa. Por lo demás, esta zona trasera no cambia en exceso, si bien el equipo no ha incorporado la aleta de T en esta presentación, que sí es posible que veamos en otros grandes premios en función de las circunstancias. Sebastian Vettel se subirá a este AMR21 tras seis temporadas en Ferrari y lo hará por primera vez motorizado por Mercedes. También le acompañará Lance Stroll, ya lo sabemos, y esperemos por el bien del espectáculo que les vaya muy bien este equipo porque entre McLaren, Renault Alpine, Ferrari y Red Bull un poquito por arriba, entendiendo que Mercedes puede estar más alejado, pues la verdad que se nos presenta una temporada bastante interesante con toda la zona media-alta bastante igualada. Nada más amigos, aquí terminamos. Si te gustó el vídeo puedes dejar un like, suscribirte, un comentario con tus impresiones y si eres nuevo, pues te invito a ver los vídeos que ya hemos subido al canal que seguro que te gustan. Un saludo y hasta la próxima.